La Sierra de Guatacuato Ahí nomás la suavita Se ven dolores y nervios Yo aquí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Al otro lado en el puente De la piedad de Chihuacán Vivió Gilberto el valiente Nacido en Apatxingán Siempre con un perro negro Que era su noble cualidad Quería venir con la nombre Que no viene la mayoría Ábrele mucho dinero Acostumbre a lo mandal Él ya sabía de Gilberto Y lo que le estaba a matar Llego buscando al rival Y después se me ha dormido Y ya no volví a despertar En el socio que un abrió Cuéntate un perro del mar Y en el pueblo está decidido Que yo vuelvo a irte a por jugar Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día en que yo me fuera Sé que tendrá que llorar Sé que tendrá que llorar Y ya no volví a despertar Y ya no volví a despertar Y ya no volví a despertar Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Después me dijo Y ya no volví a despertar 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 Ey, ey, ey Ey, ey, ey ¡Júri, ey, 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 ey! ¡Júri, ey, 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 ey! ¡Júri, ey, 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 ey! ¡Júri, ey, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!